Con la exploración mar adentro hay grandes oportunidades para ciudades como Barranquilla por aquí seguramente se mueva gran parte de toda la industria que a través de la exploración de gas y petróleo generan oportunidades para el Caribe colombiano. Varias de las compañías petroleras más grandes del mundo han coincidido en que Barranquilla tiene todas las condiciones para establecerse allí y operar logísticamente a la industria offshore en el Caribe, desde Córdoba hasta La Guajira, industria en la que se calcula que puedan haber 12 mil millones de barriles probables en toda la región. ¿Qué tiene Barranquilla para que al menos tres de las cinco empresas que realizan exploraciones en todo el Caribe se hayan decidido por establecerse en la ciudad? Por muchas razones, primero porque es la ciudad abastecedora, cuando digo abastecedora es el talento humano, lo encuentran en Barranquilla, los centros de educación y de capacitación los encuentran en Barranquilla. La proveeduría que requiere el sector, todos los temas metalmecánicos, todos los temas hospitalarios, todos los temas sensibles de la industria en la única ciudad de la región donde los encuentran, todos conjuntamente, es en la ciudad de Barranquilla. Hospitales nivel 4, Aeropuerto Internacional de Carga, la única ciudad que ofrece todo eso es esta ciudad. La fortaleza que existe entre el sector público y privado ha sido también importante para el establecimiento de estas empresas, las cuales beneficiarán a Barranquilla tanto económica como socialmente. Lo primero es que va a haber más oportunidades de trabajo, naturalmente requerimos tener cada vez más gente capacitada, con mayor capacitación técnica, tecnológica y profesional, para que esa gente tenga las oportunidades. Si no hay la capacitación, naturalmente que no habrán las oportunidades. Pero eso va a traer desarrollo hotelero, eso va a traer desarrollo habitacional, eso va a traer desarrollo turístico, eso va a traer desarrollo de diversión, eso va a traer todo tipo de impacto. Entonces va a cambiar la vida de todos los arranquilleros para mejor. Y gracias también al trabajo que viene haciendo la alcaldía y la gobernación de mejorar la ciudad. Hoy en día tenemos una ciudad atractiva, con parques, con diversión, con mejores vías. Todo eso genera un impacto positivo para que este tipo de industrias se ubiquen en la ciudad. Y es que las cifras demuestran el dinamismo económico y empresarial que ha surgido en el Atlántico. Solo el año pasado, Pro Barranquilla apoyó inversiones nacionales y extranjeras en el departamento por 592,7 millones de dólares.